Música Vemos a los dos peleadores preparados El árbitro central que estira los brazos y saluda a ambos Les da el saludo Estamos listos, están preparados Y se nos viene la luta, partió la luta, saludo Dos chicos con un poco más de experiencia Se ven un poco más formados Muy buenos restos conectados Y ganchos a la barriga Pero Aníbal prefiere llevar la lucha al suelo Y en este minuto logra controlar quedando por encima Tratando de capitalizar unos 100 kilos Para poder castigar a su rival Y comienza el castigo en la zona del estómago Quedando por encima, bajando su cabeza Ahora esta vez es que está cambiando el juego Buscando una guillotina Está intentándose dar una guillotina desde ahí Una asfixia Su rival debiese usar Creo que está Creo que está Creo que está No sé si por técnica o por ganas Salió la cabeza de su rival Tuvo el otro extremo de su cuello libre Por ende Pudo optar a salir Intento de raspaje por parte de Christopher El cual fue bien obstruido por Aníbal Quedando por encima en postura de guardia Marcando golpes Buscando un poco gran ampawne en el cuerpo Generando unos buenos marcos Quedando una postura de pie Para pronto ya pasar la guardia Vemos a Christopher de abajo Aplicando un poquito más de Jiu Jitsu Quedando una media guardia más profunda Arriesgando Arriesgando Pero quedando en una posición desfavorable Arriesgando para poder salir por abajo Muchas veces ocupa esa media guardia profunda Quien tiene Jiu Jitsu Tiene la confianza de luchar de espalda en MMA Lo aplica Para poder salir como lo vemos en el caso Ahora Cierto el cual Aplicó media guardia profunda Para poder colocarse de pie Una rápida defensa de Aníbal Con un buen scroll Para bajar y transicionar hacia la espalda Vemos a los dos chicos con harta experiencia A comparación de las peleas anteriores Las cuales vimos Cierto Con más ganas Más energía Estos muchachos están mostrando un poco más de técnica Están siendo un poco más pasivos Están teniendo muy buenos tiempos Vemos un buen scramble Llegando de pie a Aníbal Con una guillotina Ve la guillotina cerrada Sensei que vino usted Yo la veo comprometida Yo la veo comprometida Pero no se impuso esto cerrada Ahí nuevamente liberó el cuello Incomoda de repente Generar una guillotina Por el grande del guante Vemos un ámbar En riesgo un brazo Vemos un ámbar Está defendiendo bien Pasando por encima Muy 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 bien encajado Por parte de Aníbal Vemos mucho peligro Vemos mucho peligro En ese brazo Quedan 20 segundos Para el final del primer round Bastante intenso Vemos a Christopher Liberar su brazo Quedando por arriba En una posición de 100 kilos Controlando posición Estamos ya pronto Para los 10 segundos Del primer round Aníbal pega triángulo Que en 10 segundos Para aguantar la presión De ese triángulo Que está siendo ejecutado Estamos ya listos Con el primer round Muy buen combate Por parte de los dos peleadores Christopher Campos Y Aníbal Maldon 10 segundos Para partir del segundo round Fuera los seconds Las últimas indicaciones De su head coach Para partir del segundo round El segundo round Estamos ya listos Esperando las indicaciones Del árbitro Damos inicio Al segundo round Vamos a ver Con que saben Estos chicos ahora Que intercambio Que hacen Los vemos Expectantes Esperando No solo llegando Y lanzando Sino que esperando Jugándose Jugándose A un golpe A dos manos Tres manos Vemos chicos Con bastante experiencia Se ve que pega Sólido Christopher Se ve tal vez Un poquito tosco Pero con una pegada Bien sólida Está conectando Aníbal de a poco Está cortando la distancia Está pateando abajo Está entrando bien Las patadas Tiene mucho más alcance Obviamente Aníbal Está cortando la distancia Con golpes rectos Golpes con ángulo Muy bien Muy bien entrado Está reclamando Christopher Que está mojada la lona Un intento de ataque Por parte de Aníbal Un rodillazo Por parte de Aníbal Un rodillazo Al parecer Y somella En el cuerpo De Christopher Quien intenta salir De la esquina Del ring Con combinación De manos Pero Aníbal Nuevamente conecta Una rodilla En la zona baja Del abdomen Cae El protector bucal Del peleador Christopher ¿Cierto? Cuando rápidamente Lo toma el árbitro Lo incorpora Recordemos Que aunque suba La intensidad Del combate En amateur Siempre se privilegia Al deportista ¿No? Siempre el cuidado Va sobre el deportista Más que incluso El espectáculo Muchas veces Reanudamos el combate Está bastante Retenida la pelea Están los dos peleadores Intercambiando bastante Muy buena patada La zona media Me preocupa Me preocupa mucho Que cuando intercambia Christopher Está abriendo los codos Y genera para el upper Exactamente Muy buen tackle De Aníbal A una pierna Quedando por encima Nuevamente Muy buen scramble Muy buena pelea Por parte de los dos muchachos Muy buen intercambio El público Bastante conforme Por lo que está viendo Por el show Que venimos a presenciar Busca una guillotina Muy similar A los rounds De la pelea anterior Están bastante sudados Ya va a ser un poco Más fácil Poder salir de ahí Liberó el cuello Christopher Quedando por encima Estamos a un minuto Del segundo round Una pelea Bastante interesante Muchos juegos De técnicas Encajó Triángulo Aníbal Aníbal desde Guardia Solo le guía Muy buena defensa Muy buena defensa Por parte de Christopher Batió Y batió Muy buen triángulo Y batió Muy buen triángulo Por parte de Aníbal Excelente combate Esquina azul Seguía el combate Centro de entrenamiento Elite Suma otra victoria más 41 segundos Del segundo round Aníbal pudo cerrar Un triángulo Al cual Le capitalizó La victoria Exactamente Estaba muy intensa La pelea Los dos estaban Intercambiando mucho Estaban intercambiando Obviamente uno Estando un poquito Más cansado Un poquito más ahogado Intercambia a golpes Después de que se caiga Un brazo Y da espacio Para que te golpee Estaba muy abierta La pelea Estaba para los dos Una técnica Otra otra Harta guillotina Por parte de Aníbal Harto golpe recto Y patada A la zona hepática Por parte de Christopher Harto fer